Cuando baja la marea, cuando atrieta el corazón, ahí estás tú y yo, contigo adentro. Cuanto más dura es la pena, más calgado viene el ron. Me estoy diciendo la razón, esta noche fue la noven. Se voló de hierar a cuestas, más te quiero me quedé mirándote. A duerme, vela, tres conozco bien tu nombre, calzas, más de un treinta y seis. Vueles a ver también, sé que me veo las lejas. Ay, me despierta. Sabes como ayer, con la boca más se cae, el sexo que se fue. Solo bien la despensa, como puede ser que lleves en la piel agua y arena. Trabajaste el amanecer, me pierden las maneras, lo que no se ve. Es lo que antes despierta, vuelveme a querer, como lo hiciste ayer bailando lenta. No es un ojo llegando, otro trazo, un polvo, otro más largo. Hay un arte en el tejado que me veo llorar, te estás perdiendo un verano, concentrado en la mañana. Te estoy preguntando si te quedarás, pasado en el estrenario. Ya he pasado por ti, tenías otros nombres, mismas ganas de leer, vestías otro acento en el de los flores. La gente ya estaba aquí, eres la de los flores, la del mes de abril. La quinto en la guitarra, marcas que hacen picatriz. Te veo sobre la cama y quiero llegar a vivir. Y no sé ni tu nombre, a sus ojos llegan otro, luego cierra menos la vida. Hay un pato en el pescado que me dio olor. Cuando baja la María. ¡Bravo!